Mi mujer se llama Zayda y siempre se opone a todo Me prohíbe que yo baile y que tome ron Pero en estas navidades yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda se oponga yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidenta del senado Aprobaría la isenca y navidad sin trago ¿Por qué prohibirle que beba a mi amigo Rapi Club? Eso provoca señores tremendo rebún Si aprobaran la isenca, imagínense que canta ¿Cómo soporta señores Julito de Chan? ¿Qué pasaría con Capungo y el negrito Maccabee? Si le prohíbe que beban yo creo que se van de aquí Por eso en las navidades yo voy a hacer una fiesta Buscaré todos mis amigos pa' tomar lo que está Invitaremos a Roberto y a Robert Yandor también Pa' que canten y hagan coro hasta amanecer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Con janeos de sanzopones la fiesta se encenderá Con Lolo, con Bolivita y de Guasito pa' gozar Te dije que bebo Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Con sabor de piano y bajo es que vamos a gozar Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Y en esta fiesta señores se formará el vacilón Pío con su tumbadora y Eduardo con su trombón Oye, esto es fiesta Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Y si queremos señores que la fiesta buena siga Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Lamón y Héctor que vengan con su trompeta a tocar Pa' que lo desee mi gente en la navidad Y muchas felicidades pa' todo el mundo Esta navidad yo quiero beber Y si es que esa iglesia se opone, ¿qué le voy a hacer? Con janeo de santo pone, la fiesta se encenderá Con lolo, con bolivita y lemuacito pa' gozar ¡Qué bebo! ¡Qué bebo! ¡Qué bebo! ¡Qué bebo! ¡Qué bebo! ¡Qué bebo!